...de las personas, de los contratos, sabemos que es un caso medio delicado el de él. No tuvimos tiempo todavía en el fin de semana de poder atacar una cohesión directiva. Hoy de la tarde lo vamos a analizar, vamos a hablar con nuestro representante y sus allegados para buscar la mejor solución tanto para el chico como para el club. Así que recién a la tarde vamos a tener una determinación. Gastón acá para el programa de Roberto Perfumo en Radio Nacional. Para Roberto y para vos, Gastón, la pregunta es, teniendo en cuenta que Basile, obviamente, preso de sus propias palabras y a partir de su desvinculación, un tanto desprolija por lo que pasó, por esto de que hoy había un cuerpo técnico saliente y otro entrante, digo, íntimamente está tranquilo con cómo se fue dando esta situación, quedó algún resquemor porque por ahí había palabras quizás del cuerpo técnico saliente como que no habían quedado muy conformes con lo que pasó, con la situación vivida entre las últimas 48 horas. No, la verdad que solamente palabras de agradecimiento para Basile, porque el que estaba más dolorido por la situación fue él. Hablamos con él, tanto Fabián como yo, durante todo el fin de semana y él nos mostró su dolor y su pena porque él quería hacer otra cosa en este proceso de Racing. Evidentemente, el tiempo no lo dejó, pero no, nada que ver y no vi ninguna situación desagradable hoy. Simplemente que tenemos un partido el día miércoles, Luis con mucha predisposición ya hoy quería formar parte de la práctica, el cuerpo técnico saliente tenía que venir a la expedición del plantel y simplemente fue eso lo que pasó. Luis Gastón, hace unos momentos habló el representante de Teo con Fernando Niembro en las buses del fútbol y expresó un perdón y unas disculpas en nombre de Teo y pedía que se reconsidere esto de que si se puede volver a incluir a Teo en el plantel. Digo, ¿se puede pensar o ya es un hecho? A la tarde lo valoremos. Luis, estamos... ¿Voyas bien? Bueno, las felicitaciones, Luis. La primera pregunta que te quería hacer es sobre los defectos y las virtudes que vos viste de Racing hasta el momento no siendo entrenador todavía. Es difícil desarrollar ese tema porque a la distancia uno puede apreciar cosas, pero la realidad después está en el día a día. El jugador lo terminás de conocer cuando lo empezás a gestionar, las horas del día a día. Así que, sin duda que uno va proyectando, uno va haciendo análisis, no solo de forma en el libro, sino de distintos lados. Y bueno, después, haciendo un análisis más, digamos, micro, hacia el interior, creo que, bueno, que errores, evidentemente tiene que tener, hay. Y buscaremos transmitir cosas como equipo que nos hagan estar cerca de un truco. Ojalá que lo logremos. Y yendo a estos puntos de errores o virtudes del equipo, hoy no me entrego a hacerlo público por respecto a los jugadores, prefiero decírselo primero a ellos y después hacerlo público. Y por otro lado, una cuestión de que, ya te digo, una cosa es, mira, 100 partidos por televisión, otras cosas es, bueno, ya lo ves en el día a día, mismo un partido de fútbol en el día a día. Luis, quería preguntarte si Nacho González será parte de un cuerpo técnico o todavía hay que hablarlo. Bien, lo de Nacho González lo voy a comunicar con él a la tarde, si no me llama él lo voy a llamar yo. Por toda esta movida que hubo en las últimas horas, hay cosas que quedaron colgadas. Creo que es la dinámica de este fútbol. Entonces, por ahí, los ideales acá no existen. Es decir, uno tiene que, a veces, para mí lo más fácil era presentarme después del miércoles. Pero cuando me gustó algo y cuando veo que hay posiciones en la otra parte, vamos a darle para adelante. No está, no va a sacar puntos. Estoy, me voy a poner la cara. Me parece también una manera de transmitir a los jugadores. Y soy una parte importante, sí, pero una parte más de todo este grupo. Y, en el caso de Nacho, lo hablaré con él. A partir de esa charla, veremos qué pasa. Hoy la realidad es que mi cuerpo técnico no cuenta con un entrenador arquero. Las referencias que me puedan dar de Nacho me sirven hasta ahí. Después lo tengo que conocer. Pero después también quiero escuchar la parte de él, la tradiposición. Dijiste o definiste el partido de la Copa Argentina como importantísimo. Esto significa que lo vas a ir a dirigir, ya estás trabajando aquí, y que la intención es jugarlo con titulares, a diferencia de lo que pasó en los partidos anteriores, en los que Racing fue con un equipo alternativo. Sí, yo no sé bien los números, tampoco me quiero poner en estricto en el tema de estos 10 partidos. Hubo modificaciones, haciendo un análisis superficial hubo modificaciones. Han jugado distintos jugadores. Ya ha modificado el sistema. Entonces eso me da a pensar que hay 20, 22 jugadores que han tenido más chances o menos chances de estar en el once inicial o por lo menos en el 18. Ahora, las prioridades, me parece que lo más urgente son los partidos de turno que te vayan tocando. Así que el 7 de mes de julio es un partido importante porque yo creo que a nadie le gusta perder. Porque cuando subestimas algo, después, cuando no ganás, vas a ser, digamos, que mucho más importante que antes de jugarlo. Entonces es preferible ya encararlo como un partido importante, como lo que es, sabemos que el fútbol argentino tanto torna argentino, Nacional B, Primera B, Primera Serie, todo muy competitivo. Acá no sobra nada y nosotros tenemos que dejar una buena imagen, tenemos que ganar y preparamos para eso. Nos juntaremos a este mes, por ahí pondremos lo que es mejor que tenemos al alcance o lo que yo considero que tiene que jugar. Nos recuperamos, la idea es entrenar allá, entrenar con los que no jugaron e ir proyectando el partido después de San Juan. Esto es chico. Muchas gracias. Gracias. Gracias.